Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad Sería un ciego si no viera que este mundo no da más Sería tonto decir que digo siempre la verdad Sería feo que te mienta y que lo dieran lo demás Die kleinen Kinder ein bisschen höher spannen Für die kleinen Kinder ein bisschen höher spannen For me La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Algunas drogas con tu meni te pueden hacer mal Algunas chicas te engañan y después no la ven más Hay mucha gente que canta siempre la misma canción Escucha siempre la música que está en tu corazón El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te dejamos El sol no brilla pero hay que florecer Si no lo grito nadie me va a sudar Si no lo grito nadie lo va a escuchar Si no lo grito nadie lo va a escuchar Estoy tan solo no me puedo abandonar Perdiendo el tiempo así El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!